Buenas, buenas queridos amigos, mi nombre es Coco Maggio y esto es mi blog de viajes de Coco Trips. Estoy acá acompañado de mi querida esposa May Sánchez. ¿Cómo andas mi amor? Estamos en mi ciudad natal, la ciudad de Buenos Aires. Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer un supermercado. Vamos a entrar a un supermercado argentino, vamos a ver de qué se trata, qué cosas hay, qué cosas no hay. ¿Hay productos importados? ¿No hay? ¿Es caro o es barato? ¿Vamos a conocerlo? ¡Vamos! ¡Arrancamos! Este es nuestro producto nacional registrado y querido por los argentinos, la famosa milanesa. Para los argentinos, la pimienta es picante. Esta te tiene en línea, pero ¿sabes cómo? Si venís a Argentina, tenés que probar este producto. Hoy hacemos el paseo en el supermercado y aparte hacemos la charla nutricional. Empanadas en Argentina son lo más. Los argentinos crecimos con este surtido. Con estas galletas es el mejor postre. Una bocanada de placer. La tradición argentina. ¿Sabes la cantidad de vitaminas C que tiene esto? ¿Vos sabés lo que es comerte un serenito de vainilla? Soy profesional de romperlo, hueón. Vamos a ingresar a este supermercado que es el Jumbo, que es como si fuese el Wong. Claro. Más o menos, en Perú. No es el supermercado más barato, pero es el supermercado bien completo que tiene cosas importadas, que notás un poquito de todo y eso también lo hace bastante interesante. Así que bueno, vamos a conocer cómo es el supermercado argentino por dentro. Mientras ingresamos, nos damos cuenta de un detalle que tenemos los argentinos que somos muy virones. Miramos así como que la gente te escanea, pasa y... ¿Sí o no? ¿Qué marcas usas, qué no usas, todo? ¿Cómo le dicen al chango en Perú? Carrito de compras. Pero el chango es más full. No. Agarré un changuito, ahí va. Mirá, mirá, mirá qué bueno que está esto. Mirá, te venden las cremas, te venden el dentrífico y el cepillo de dientes. Creo que tú no vas a los supermercados argentinos, porque es exactamente lo mismo. Bueno, vamos recorriendo entonces el supermercado, a ver, a ver, a ver. Mirá, sushi preparado. Te digo que tiene buena pinta el sushi, ¿eh? Preparado en el día, me parece que está bastante bueno. Más comida preparada, ¿qué tenés acá? Tarta. Esto, esto es bien típico de Argentina, la tarta. En otros lugares hay como que quiche y todo, pero la tarta es un clásico de la Argentina y no se habla mucho de la tarta, es un buen producto. Y este, este es nuestro producto nacional registrado y querido por los argentinos, la famosa milanesa. Y si es en formato de sanguche, más todavía. Bueno, te cuento un detalle. Hoy el dólar está 3,52 aumentado. Eso quiere decir que mil pesos son aproximadamente 2 dólares con 80 centavos. Para redondearlo vamos a decir que mil pesos son 3 dólares y es el equivalente a prácticamente 12 soles. Estoy redondeando, no estoy siendo exactamente muy, muy, muy preciso para que las cuentas matemáticas sean más sencillas de visualizar. Esa es la manera que tengo yo a la hora de viajar, redondeo, porque si no, si estás haciendo cuentas exactas, te volvés un poquito loco. Esto en Perú es Lima y acá le dicen limón. Esto es limón, no es lima, es limón. ¿Me podés explicar el tamaño de mi cabeza de un limón? Pero es, lavate la boca antes de hablar mal del limón, con el que rociamos las milanesas, con el que rociamos el pollo. O sea, con el limón no. Bueno, pero yo la he probado y sabe a lima, o sea, eh. A esto nosotros le decimos lima. Fue allá aquí. Pero, pero. Cuando está amarillito, amarillito, amarillito. Cuando tiene negro, ya empieza a ser más bonito. Es para hacer panqueque. La mirada del tamaño. No, el tamaño es una cosa de loco. Con esto, ¿sabes la cantidad de vitaminas que tiene esto? Ya te lo digo. Berenjena blanca no sé a qué sabe, pero nunca la probé. Un día, ahora en verano hay un montón. Y esta, mirá. Sandía Baby. Mirá lo que es esta. Un poema esta, mirá. Dulce, hermosa. Y acá, en cuanto a papa, ya ahí perdemos por goleada. Ustedes saben que en Perú hay 700 mil tipos de papa. Acá tenemos papa blanca y para de contar. Ahí quedó. Bueno, vamos a recorrer la zona saludable. A ver, a ver, a ver. Mirá, mirá. Uy, esto está buena, eh. Not Mayo. Esto no es mayonesa. Es a base de plantas. Es un aderezo, ¿no? Tiene buena pinta, ¿eh? Esto es como vegano. Para todos los que creen que en Argentina solamente se consigue carne, también tenemos aderezos veganos. Aceite de coco. Mirá esta, sal de campo, muy buena. Mezcla de sal entrefina con mix de pimientas libre de gluten. Uy, este spicy mango está muy bueno. Mirá. Uy, mirá. ¿Ese qué es? Es una salsa de ajo ahumada, orgánica. Mirá, esta me encantó. Sweet chili. Es un picante dulce. Esto hace años acá en Argentina no se veía, porque prácticamente los argentinos no comemos picante, hay que decirlo. Pero con la globalización y la internacionalización, ¿cómo se dice? Internacionalización. Internacionalización de los alimentos y la gastronomía. Hemos aprendido a comer más picante y hoy encontrás más personas que comen picante. Pero vos en general le preguntás a un argentino y le gusta el picante y te va a decir que no. Es más, para los argentinos la pimienta es picante. Por si acaso, ella es médico, endocrinóloga, especialista en alimentos, por eso sabe tanto. Y le vamos a preguntar, doctora, una pregunta. ¿Esto es saludable o no es saludable? ¿Qué es esto? Chocolate. Chocolate. Bueno, es de coco. Tienes que voltear a ver la información nutricional y de las tres primeras cosas que dice el producto, es de lo que más tiene el producto. Entonces, si lo que más tiene son azúcares, después de ser saludable. ¿Y puede estar camuflado el nombre del azúcar? ¿Puede tener otra palabra? Sí, puede ser los edulcorantes. Los edulcorantes a corto o mediano plazo producen resistencia a la insulina. Entonces, no es que el edulcorante es mejor que el azúcar. Es lo mismo, solo disfrazado para tu cuerpo. Pero igual. Ya la escucharon, ¿eh? Esta te tiene en línea, pero ¿sabes cómo? Para, para acá, para acá, para acá. Para todo, 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 todo. Mirá, mirá, mirá. Este, si venís a Argentina tenés que probar este producto. Por si acaso, no me pagan, no está auspiciado, pero se lo merece este cherry, porque la Bauquita es un productazo nacional. Solo 93 calorías, es una barrita de dulce de leche riquísima. Y esta es la light, que tiene menos calorías, ¿ves? Todo lo que es verde es bajas calorías. Ah, bueno, bueno. Eso no hay en Perú. 61 calorías y este 93. ¿Y esta? ¿Y esta? Para hacer el mug cake. ¿Te acuerdas que yo hice en casa? En la taza. ¿Y hice torta en taza? El mug cake. Ah, sí. Bueno, acá te viene preparado. 258 pesos, o sea, un dólar te haces una tortita en taza. No, no, eso no es un dólar, no le mientas a la gente. Es un poco menos. Sí, son 100 pesos. Sí, 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 son 80 centavos de dólar. Pasta de legumbres. ¿Qué, para celíacos? No, pero para el que... Chéquemelo, chéquemelo. No necesariamente, pero para el que no le gusta la harina, o prefiere no comer harina, y también para los... ¿Qué es? ¿Ves, Sintac? Es para celíacos. Yo no soy celíaca, sin embargo, evito la harina. Acá tenés. Chía fusilli. Pasta multicelial con amaranto, libre de gluten. Estas son las nuevas tendencias, ¿no? Nuevas formas de alimentación. Hay gente que es vegana y come mayonesa sin huevo. Hay gente que es celíaca y tiene que comer sin harina, sin gluten. Y ahí está. Garbanzo y chía. ¿Vas a comprar? Sí. Y lo bueno es que te ponen el porcentaje de la proteína por cada 100 gramos. ¿Es que son buenos? Buenísimo. Me parece que esta tiene más pinta, ¿eh? Gnocchi sin gluten. Gluten free. Gnocchi de patata. Un buen producto. Igual tiene su precio, ¿eh? 3 dólares, 12 soles. Bueno, pero tiene dos bolsas. No me parece caro. Está bien. Son 500 gramos. 500 gramos de gnocchi de papa sin gluten. Pimiento fermentado, mira. Son castañas. ¿Qué es eso? Castañas de cajón. Los cayús, mira. ¿Esto qué no es? Libre de gluten. ¿Lo vas a llevar? Sí. ¿Cuánto está? Este de pimiento está a 603, que más o menos son 2 dólares. Por ahí un dólar y algo. Mirá esto, mirá esto, mirá esto. No, huevo, lo echás así en la sartén, pero se me da que es muy artificial. Líquidas posteriores, o sea, clara de huevo. Ya la gente no quiere ni siquiera romper el huevo. A mí me encanta, soy profesional de romper los huevos. Mirá. Pero si te das cuenta, ¿por qué tiene un nivel alto de sodio? Porque es un preservante. El sodio es un preservante. Entonces, esto no es natural, chicos. Mejor compramos los huevos y los seguimos rompiendo como nos gusta. Bueno, ya todo acá es, pero no es. Acá te dicen, esto no es helado. Not ice cream. Es un helado, pero no es helado. ¿Por qué qué? ¿No tiene leche? Claro, a base de plantas, sabor. O sea... Te digo una cosa. Un vegano acá puede venir a vivir muy feliz, ¿eh? Muy feliz. Y yo vegano, acá en Buenos Aires la sé linda, ¿eh? Tiene pinta de ser un alimento saludable. Pero no sé qué es la kombucha, chicos. Acá está. ¿La probaron? Me dan ganas de probar la kombucha. Qué divino eres. Muy fea. ¿Qué es? Kombucha. Ah, la kombucha no es tan rica porque es un fermentado. ¿Es un qué? Es un fermentado. Es un producto fermentado. No, no hay pimienta de jamádica. No, no, te digo que esto de la kombucha fue una mala idea. Pero bueno, ya está, hay que pagarla. Me metí en el mundo saludable con mi esposa que le encanta y no puedo salir de esta zona, de esta región. Quiero avanzar y ella me dice, no, no, pero acá hay más, acá hay más. Granola. Uy. Pero esta granola es diferente porque solo tiene los cayús, los arándanos y las almendras. Y no tiene azúcar, es importante. Porque la granola tiene muchas calorías por la cantidad de miel que le ponen. Atentos, si van a comprar granola, preferentemente sin azúcar, así que cuidado porque es saludable pero es engañoso. Espacio natural. Y tenés acá un yogur. Yogur con frutos. Ahora sí llegamos a la góndola de los lácteos y acá tenemos productos básicos que comprar, ¿eh? Leche fresca. Agarramos leche fresca. Esta, mirá, si vas al gimnasio, te venís al súper y te clavás un litro de proteína con chocolate. Y con harto azúcar. A ver si tiene azúcar. Primero, carbohidrato. El carbohidrato es un azúcar. No, no, no. Por eso lo ponen ahí. Pero lo que pasa es que ese es el problema, que camuflan el azúcar como carbohidrato, ¿me entiendes? Pero está dentro de... Hoy hacemos el paseo en el supermercado y aparte hacemos la charla nutricional. Van aprendiendo, está bueno. Van aprendiendo. Esto es otra cosa que no encontrás en todos lados, ¿eh? Sí. Pasta fresca, mirá, mirá. No la pasta seca que está así toda dura, rígida, tiesa. Sino esta pasta fresca que es más artesanal, mirá, mirá, mirá la verdad. Gnocchi de espinaca. Gnocchi de pimiento. Gnocchi de papa. ¡Uy, los canelos! Pasta gordita de pimiento. Pasta de comuna, el huevo. Pasta de espinaca. Más finita, más gruesa. Si venís a Argentina y comete un buen plato de ravioles, ricota y espinaca a la boloñella, te volvés loco, te chupás los dos y después agarrás el pancito y lo remojás en el plato y sos garde. Panadería. Panadería. Esto lo he visto en otros lugares, pero me parece buenísimo. Te compras una bandeja de pan que está como que precocido, lo echás al horno y te queda espectacular. Y acá también tenés empanadas para cocinar, mirá. Pac, empanadas. Esta es otra de las cosas que para mí no nos gana nadie, ¿eh? Empanadas en Argentina son nomás. Seguimos paseando. Ahora vamos a la góndola de los aceites. Entonces, acá también, te digo, Mendoza hay muy buenos aceites de oliva. Se producen acá buenos aceites de oliva. Aceite de oliva extra virgen. Ese es el aceite más rico que vas a encontrar. Es una locura. Para todos los nostálgicos, esta góndola es clave. Las galletas y los dulces es una cosa que te movilizan, ¿entendés? Por ejemplo, este surtido, los argentinos crecimos con este surtido. Chocolinas. Chocolinas. Con esta, con estas galletas es el mejor postre del mundo mundial, que es la chocotorta. Es más, está ahí en la portada de las chocolinas. A esto le vamos a llamar la góndola de la felicidad. Mirá, mirá. Alfajor cachafás, te lo digo siempre, lo tenés que probar. Si es el blanco, mejor. Los sabanets son un camino de ida. Una bocanada de placer. Te mueres con eso. ¡No! Lo encontré en tamaño gigante. ¡Muy bueno! Es como un queque de baúquita. Sí, venía en tu tienda. Te cuento. Acá no existe la galleta de soda. No existe. No. Existe la galleta de agua y es diferente. Las traviatas, un clásico. Quirillitas. ¿Ves qué? Mirá, mirá, mirá. Allá también hay de agua, pero son diferentes. O sea, una es de agua y otra es de soda. ¿Y las aguas como esta? Sí, obvio. Lo más parecido que tenemos nosotros a... Pero las tenemos redonditas. ¿Qué dijiste? Dulce de leche. Mirá, la tradición argentina. La cera. De coco, esto es raro. Milk out, estos son los clásicos. Pero yo creo que debería haber más dulce de leche. Hay más, hay más, hay más, hay más. Ahí está. Claro, mirá. Este es el mejor dulce de leche que podés encontrar. Después tenés este, que es el clásico. Estoy emocionada por la parte de frutos secos. Mucho pistacho. Plátano deshidratado. Lo más rico del mundo. Las castañas. Sí, también lo más caro. Un ojo para las cosas caras. Mirá, mirá las almendras. Muchas almendras. Postres, por ejemplo. Esto, en esto, no nos gana nadie. ¿Vos sabés lo que es comerte un serenito de vainilla? ¿Vos sabés lo que significa esto? Una bocana de sabor. Esto es otro producto que deberías probar. ¿Qué es crema? ¿Quién te conoce, Filadelfia? ¿Acá San Cré? Esto es una de las cosas que extraño de este país. Los quesos, los lácteos, los yogures. Volcán de chocolate. Pero, gol olímpico, chabón. Comentame acá y probate el volcán de dulce de leche. Sos oficialmente amigo de este equipo. ¿Qué hay acá? Quesos. Acá es espectacular, los quesos. Mirá, mirá, mirá. Todo tipo de... Mirá, mirá, mirá. Ya se enloqueció. Enloqueció. ¿Qué encontraste? Con chimichurri. Pero esto es proboleta. Sí. Para hacer la parrilla, ¿entendés? El atueles es muy bueno. Parmesanos. Jamones. Es caro el queso en general, no es barato. Pero qué rico que es. Delicioso, me vuelve loco. Y acá carnes. Esto a precio dólar es ridículamente barato. Si uno compara lo que sale un pedazo de carne en cualquier parte del mundo y lo que sale en Argentina y la calidad que tiene, no se puede creer. Por ejemplo, te voy a dar un corte que es bien famoso, bien conocido. Todos lo conocen, todos les gusta. Que es la picaña. Es una picaña chiquitita. Pero de buena calidad. 1.500 pesos este pedazo son. 4 dólares y medio. No tiene sentido. Cuadril. Perfecto. 3 dólares. Esto para hacer la parrilla buena quality. Y si vas al carnicero, mejor todavía. Mejor calidad y más barato. Mirá, esto en Perú no sé si hay. ¿Corona de un litro? No. Bueno, vamos, 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 vamos a la caja. Compramos algunas cosillas para tener, algunos engredimientos, no mucho, pero vamos a ver cuánto nos sale la cuenta. Ahí está. Llegamos a la cola. Número 20. Tenemos 20 cajas. Ahí. A mí me hubieran dicho que en Argentina había desabastecimiento, que no hay productos. Seguramente algunas cosas no hayan porque la importación es complicada, pero tampoco para tanto, chabón. Está bastante bien. Mirá la pistola de agua de boca. Tremendo. Leche y sí. Las uvas que te las comiste todas en el camino, las lleva para Majo, al regalo de Majo. Chicos, por favor, evitemos las bolsas de plástico. Acá las pagás. Mirá lo que pone Gardín acá, tu producto de cuidado personal que se puede reciclar. Lo tirás acá. Reciclemos más, gente. Reciclemos y minimicemos el uso de plástico, por favor. Bueno, la cuenta final fue de 25 mil pesos, que son unos 70 dólares. Compramos cosas caras. Por ejemplo, compramos una chapa para decorar la milonga. Compramos juguetes para pucho y duque. Compramos cosas importadas. En general, cuesta. Cuesta la canasta básica argentina. No es fácil llegar a fin de mes. No es fácil llenar la heladera. Lo que sí, a precio internacional, está muy, pero muy barato es la carne y el vino. Esas son dos cosas que realmente la comparás a precio dólar. Y es terriblemente más barato. Espero que hayan disfrutado de este paseo por un supermercado en Buenos Aires. Estamos acá frente a la mezquita. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal. Realmente les toma dos segundos y para mí ese apoyo es súper importante. Agradecerles por el apoyo. Comenten en el like. Nos vemos el próximo domingo con más videos. De Coco Trips. Gracias. 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 Gracias.